Música Bienvenidos a Diablo Universitario Este es el repaso de la lección de universitarios dirigido por la FADO, Federación Adventista de Universitarios y auspiciado por el Departamento de Comunicaciones de la Asociación Adventista del Este Mi nombre es Kelvin González y yo Ricardo Peña y yo ya Luis Quiñones La lección de esta semana se titula ¿Cómo ser salvo? El texto de memoria está en Juan capítulo 3 versículos 14 y 15 Lo pueden ver en pantalla Dice la versión internacional Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto Así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado Para que todo el que cree en Él tenga vida eterna Y así le damos el comienzo a la lección Hermano puedes orar por favor Oramos Bendito Padre Celestial que está al alto de los cielos Señor Ahora que vamos a estudiarle tu palabra Señor Te pedimos que abras nuestras mentes y nuestros corazones Para que la palabra expuesta quede en nuestro corazón Señor Y la podamos poner en práctica y la podamos compartir con otros Si estas cosas las pedimos en el mérito de Jesús Amén Bien, tenemos una lección muy interesante entre las manos muchachos Así que vamos a comenzar de inmediato Y empezamos con la introducción Dejando atrás Dejados atrás ¿Verdad? Cuando nosotros nos bautizamos chicos Las personas cuando un nuevo miembro entra a las filas del Evangelio Y conoce de Jesús Generalmente tiene expectativas altas ¿Verdad? Yo voy a ser bueno Ahora tengo una nueva vida Voy a ser salvo Ya no voy a pecar más Pero resulta ser Que Se encuentra con la realidad Muy dura Y la realidad es que falla Entonces comienza a fallar Y se empieza a preguntar Wow Pero como yo voy a ser salvo O sea Y empieza a tener miedo De si es salvo o si no es salvo Y si se va a salvar O si se va a perder Parece un lío Como que es raro Exacto Y es algo difícil Y la pregunta surge ¿Cómo podré ser salvo? O ¿Qué debo hacer para ser salvo? Vamos a ver en esta semana En el estudio de esta semana Si esta pregunta es correcta Y si es correcta ¿Cómo la vamos a contestar? Y si no es correcta Pues lo vamos a desmentir En esta semana Así que Tienen que estar pendientes muchachos Vamos a desmentir una pregunta Bueno Así que Vamos a Logos Dice que Jesús por favor Sostenme Porque me caigo Es muy interesante Lo que Lo que empieza a hablar aquí Que habla acerca De la serpiente Cuando Moisés La levantó en el desierto Este Y es un poquito Contradictorio ¿Verdad? Cómo tú Este Das un ejemplo De salvación A aquellos que ellos Estaban O que estamos acostumbrados A saber Que la serpiente Es símbolo Del enemigo De Satanás Y es como que Un poco ilógico Y nos preguntamos ¿Qué quiso enseñarnos Dios con esto? Y si nosotros Empezamos A pensar Vemos que aquí Dios le estaba enseñando Algo A través de Algo que ellos ya sabían Una lección Yo apunté que La salvación No viene Por los símbolos Que Dios da O por los instrumentos Que Él utiliza La salvación en sí Viene del mismo Poder de Dios Viene de Él Pero Él tiene que Contextualizar ¿Verdad? Lo que Él quiere Enseñarles A través de A través de Algo que ellos Conocen Así que por eso Fue levantada Esa serpiente Y mucho más importante Cristo Jesús Fue Tomó la maldición De nosotros Tomó el veneno De nosotros El pecado La muerte Para entonces Darnos la salvación Y darnos el remedio Del veneno Dice la Biblia Que Él se hizo pecado Se hizo pecado Para que nosotros Fuéramos puros Amén Santos delante de Dios Y ahí entonces Vemos como el Señor Nos salva Oye Ricardo ¿Cuál es la fórmula Especial Para experimentar La salvación? Debe haber algo La palabra de Dios Debe explicarnos Cómo realmente Nosotros podemos Experimentar la salvación Pues claro Definitivamente Hay un método Muy importante O un resultado Diríamos Verdad De ir conociendo La verdad Y es que primero Se necesita Reconocer La necesidad De que necesitamos Un salvador Porque es que Sabemos que Tenemos O sea Vemos que No podemos Salvarnos A nosotros mismos Eso Eso está Claro Entonces luego Pasamos al arrepentimiento Y luego del arrepentimiento Entonces Aceptamos o no La salvación Que Cristo nos da Tenemos que aceptarla Y Entonces comenzamos Esa vida Junto a Jesús Y permanecemos En Jesús Y eso es lo importante Yo quería argumentar Acerca del arrepentimiento Si La idea del arrepentimiento En la palabra En la Biblia Es una idea Muy centrada Y dice más ¿Tú te acuerdas Cuando vino Vino Juan el Bautista A bautizar Él decía Arrepentidos y convertidos ¿Por qué? Porque el reino de los cielos Se ha acercado Llegó Jesús ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Arrepentidos y convertidos ¿Por qué? Porque el reino de los cielos Cuando se fue Jesús Y se murió Vinieron los discípulos ¿Y cuál fue la predicación De los discípulos? Arrepentidos y convertidos Porque el reino de los cielos Y llegamos nosotros ¿Y cuál debería ser La predicación de nosotros? Arrepentidos y convertidos Porque el reino de los cielos Viene pronto De hecho Hay unos que dicen Que el reino de los cielos Está en nosotros Porque Pero eso es otra teología La idea del arrepentimiento Sí Algo más complejo La idea del arrepentimiento Es que Para nosotros ser salvos Necesitamos estar convertidos Pero no podemos estar convertidos Si no nos arrepentimos El arrepentimiento Es producido por el Espíritu Santo Y es Es como decir Yo voy caminando para allá Hacia mi casa Me arrepiento Ok Voy para casa de Ricardo Viré la dirección Cambié de dirección 180 grados Ya me voy para acá Ahora voy para acá Eso es arrepentimiento Arrepentimiento Antes yo hacía lo malo Exacto Algo radical De hecho Es tan radical Que se espera del cristiano Que no siga haciendo Por ejemplo Los malos hábitos Que hacíamos Que hacíamos Cuando estábamos en la carne En el pecado En la vida antigua Se espera que no se hagan ahora También Porque estamos arrepentidos Y dice más Diariamente Con un corazón arrepentido Amén Pero ¿Y quién produce ese arrepentimiento? Buena pregunta El Espíritu Santo Es quien El Espíritu Santo Él mismo Después nuestra Pon el querer Nosotros mismos No podemos sentir ese arrepentimiento Es el Espíritu Santo Que lo pone en nosotros Nos hace sentir de esa manera Nos da un don Especial Así es Mira La petición de ayuda Tenemos este pensamiento aquí Que dice Que la petición de ayuda Comienza En el reconocimiento De que necesitamos ayuda ¿Verdad? Es interesante ¿Verdad? Que la lección dice Si no respondemos Al Espíritu de Dios Nos recibiremos El don de Dios Pero ¿De dónde se refiere En la lección? Cuando dice El don de Dios ¿Cuál es el don de Dios? Y da una cita Romanos 6.23 ¿Qué dice Romanos 6.23? ¿Qué nos dice? Romanos 6.23 Me parece Es un texto Me parece que es conocido Dice Romanos 6.23 Porque la paga del pecado Es muerte Más la dádiva de Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro Amén Amén O sea que El don de Dios Es la dádiva de Dios Que es la vida eterna La vida eterna Que se la entra Recibimos Es la que la debemos aceptar O sea, exacto Si respondemos al llamado Que el Espíritu Santo No hace de arrepentirnos Entonces estamos aceptando La vida eterna Pero si no dejamos Que el Espíritu Santo Haga la obra en nosotros De arrepentimiento Pues entonces nosotros Estamos rechazando La vida eterna Estamos rechazando La salvación Y de hecho Creo que entraríamos En el pecado imperdonable Es peligroso entonces Que es contra el Espíritu Santo Y dicen que El pecado imperdonable No es que no te perdone Es que Tú endureces tanto tu corazón Al rechazar a Dios Dios te llama Y tú lo rechazas Dios te llama Y tú lo rechazas Dios te dice Mijo ven para que te cambie Y tú lo rechazas Y a rechazarlo tanto Dice que tu corazón Se endurece tanto Que no aceptas El don gratis de Dios Y entrarías En lo que se conoce Como una condenación Tú mismo te estás Te condenando Juan 3.16 Dice que Dios envió al mundo Para que Para que todo aquel Que en el creer Sea salvo Pero el versículo 17 Dice Que el mundo Ya estaba Condenado Es decir Que Jesús vino a salvar El mundo Porque estaba condenado Exactamente No porque El mundo Como diría Lo anterior No porque necesitaban O porque Jesús venía A condenar el mundo Y Dios condenó No, no Es porque ya estaba Condenado Y necesitaba Un ser salvo Y la idea del arrepentimiento Es esa Nosotros tenemos que Reconocer Primero Que necesitamos un salvador Porque estamos condenado Exactamente Y no podemos hacer nada Al respecto Exactamente Quien nos salva Es Dios Entonces Él Además de salvarnos Y proveer todo Para que seamos salvos También nos da El arrepentimiento El Espíritu Santo Produce en nosotros El arrepentimiento Y entonces Ahí nosotros Decidimos Si aceptamos O si rechazamos Y cuando aceptamos Que esperamos Que sea así Pues entonces Empezamos a vivir Una vida De la mano con Jesús Conforme a Jesús Que es el ideal Mira Tenemos La parte De testimonio Y podemos decir Que Cristo Es la fuente De todo Buen impulso Hay una cita Ahí muy interesante Que Sean Si la pueden leer Claro que sí Dice El arrepentimiento Incluye tristeza Por el pecado Y abandono del mismo No renunciaremos Al pecado A menos que No nos demos cuenta De su malignidad Mientras No lo repudiemos De corazón No habrá Un cambio real En nuestras vidas Y es interesante Que más adelante En la misma lección En otro párrafo Dice Él es la fuente De todo buen impulso Es el único Que puede implantar En el corazón En la amistad Contra el pecado Y volvemos A la idea Que dijimos En la parte De la lección atrasada Que es el Espíritu Santo El que pone eso En nosotros No es que nosotros mismos Nace de nosotros Porque sí Ese deseo De dejar el pecado Sino que el Espíritu Santo Obra nuestras vidas En nuestra mente Y nos hace sentir Ese deseo De no seguir más En el pecado Eso lo hace solamente El Espíritu Santo No es con nuestras Propias fuerzas Y muy interesante Y es que dice ahí Que en nosotros Se puede implantar Enemistad Contra el pecado O sea que tú Repudies totalmente El pecado Y eso llegaría a ser Un gran arrepentimiento ¿Verdad? Porque Ya no quiero pecar más Ya yo repudio El pecado Odiar el pecado Ojalá que eso Se siga produciendo En nuestras vidas Hay una cita Que me gusta mucho Y abarca Cerca del pecado Y del concepto Del pecado Dice que La forma en la que Nosotros actuamos Va a depender Del concepto De pecado Que tengamos Por ejemplo Si para ti Tocar a una mujer No es pecado Pues tú vas a tocar A una mujer Ahora Si tú consideras Que eso te puede Conducir al pecado Pues entonces Uno va a ser cuidadoso En tocar a las mujeres Entonces El concepto Que nosotros tenemos Del pecado Nos puede salvaguardar La vida O nos puede Inducir a otras Tentaciones Y a otros peligros Y a peligros Ambulantes Por ahí Pero es serio El comentario Fue muy bueno Y están los escritos De nuestra señora Elena De White No es claro Tenemos que tener Un concepto Claro y definido De lo que es el pecado Para entonces Alejarnos de él Y de hecho Ya pasamos La lección De la ley ¿Verdad? Que fue El trimestre pasado Que la ley Es quien nos enseña Lo que es pecado Y lo que define bien Lo que es pecado Exactamente Nuestro guía Este Un guía Este Escrito Así que Es importante Conocer ¿Verdad? Arrepentirnos del pecado Porque lo reconocimos Y alejarnos de él Tenemos que Aprender Pedirle a Dios Que nos enseñe A alejarnos Del pecado Así es Ahora Hay una pregunta Que es bien práctica Está en la lección En la parte del lunes Dice ¿Estás aferrándote A hábitos Que sabes Que debes abandonar? Es una pregunta práctica Y se la dejamos Al público Sí Es una pregunta Ahora Si nos están escuchando Piensen en esa pregunta ¿Hay algún hábito Que usted sabe Que debe abandonar Y todavía lo sigue Practicando Porque le gusta Y sabe que no lo tiene Que hacer? Piénselo A lo mejor Si piensa en eso Quizá el Espíritu Santo Le ayude A dejar ese mal hábito Y continuar En el camino De la salvación Hasta que un día Seamos santos Perfectamente Amén Y la otra pregunta Dice También para pensar ¿Está dispuesto A humillarte Delante de Dios En forma contrita Pidiendo que Dios Perdone tu comportamiento Pecaminoso? Hay que pedirle al Señor Mucha Mucho de su Espíritu Santo Esas preguntas Las van a ver en pantalla Para que mediten en ellas Así es Y pasamos a la parte De evidencia Que el título Dice La salvación Es recibida Por todo aquel Que cree Y hacemos una pregunta Otra pregunta más Estamos como Jesús Que enseñaba Preguntando ¿Cómo podemos recibir La salvación? Pues sencillamente El mismo título De la lección Lo dice La salvación Es recibida Por todo aquel Que cree Y no solamente Creer Es creer Que a través Del sacrificio De Cristo Jesús En la cruz del Calvario Nosotros somos liberados Amén Y esa liberación Solamente la tenemos Cuando nosotros confiamos En ese sacrificio Que hizo Cristo Jesús Gloria a Dios Y gracias a Dios Que Él ya Proveyó Para que nosotros Fuésemos Perdonados ¿Verdad? Y sabemos Que hay algo Que tenemos Que enfatizar Y es en creer Porque muchas De las personas No sé Si usted lo ha notado En la sociedad Creer Se ha desprestigiado Se utiliza creer Como un método De duda Le preguntan Ah tú vas A la casa De tu amigo Mañana Y dicen Ah yo creo Y es como si yo estuviera Dudando De lo que te estoy afirmando Como que no tiene sentido Yo creo Creo Pero que se refería ¿Pero qué se refería A creer En esta versión En griego Según creer En hebreo Perdón La palabra es Batá Que significa Confianza Y protección Una confianza En que Cristo Te perdona Una confianza En que Cristo Te da el arrepentimiento Para que tú aceptes Ese sacrificio Y eso es lo que Dios quiere producir En nosotros Que nosotros Creamos Y confiemos Totalmente en Él Y eso es lo que Nosotros tenemos que hacer Y pedirle al Señor Para que nuestra relación Perdure ¿Verdad? Y crezca Y tenga fruto Pedirle que nos ayude A creer Que nos ayude A confiar Totalmente en Dios Cada día Así es Eso es importante Porque muchas veces Somos incrédulos No creemos en Dios Y decimos de boca Que creemos En Dios Pero cuando se nos presentan Las dificultades Y los problemas Nuestra vida real Nuestra esencia práctica Como que no nos deja Creer en un Dios Todopoderoso Mira que cosa No, si De una vez Estamos buscando La manera de nosotros Resolver las cosas Y de buscar Y de todas las posibilidades Humanas Pero nos olvidamos De que hay un Dios En el cielo Que nos puede suplir Toda necesidad Es cierto Así que hay que Aprender A creer Aquí hay otra pregunta En la parte de evidencia ¿Cómo nosotros Podríamos hacer No debería haber manera De que nosotros Dudáramos de Dios Porque ya Dios Ha hecho algo Tan grande en nosotros Que no debemos dudar Aún así dudamos Pero eso Es lo que debe Movernos a creer Más en Dios Cada día O sea Donde yo estaba Y donde yo estoy ahora Amén Que Dios hizo por mí Así es Y podríamos decir también Que algo Por lo menos En mi vida personal Lo que me ayuda A fortalecer mi fe Y lo que me ha ayudado Es que Es creer más O sea Es creer más Este Aunque Las cosas Parezcan imposibles Y se vean las cosas Nublado Aún así Pensar Y creer Que Dios Está ahí para mí Y eso O sea No hay ninguna otra fortaleza Hay mucha Mucha Hay mucha fe O sea Hay mucha fortaleza En eso Yo En tu creer En que crees Eso es interesante Porque Cuando nosotros Nos damos cuenta De que en verdad Dios quiere ayudarnos Comienza nuestra vida práctica A Como que a funcionar En nuestra vida práctica Ese asunto De que Dios Quiere ayudarnos Por ejemplo Esto es corto Pudiéramos contar Cientos de experiencias De como Dios O Como hemos visto a Dios Ayudándonos En nuestra vida práctica Y hace poco Yo me senté a meditar Y digo Wow Estoy pensando por ciertas situaciones Y me siento a meditar En las cosas Que Dios ha hecho Conmigo En lo que llevo De este asunto Del cristianismo Y entonces digo Wow Que tonto yo soy Al preocuparme De cosas misceláneas Habiendo Dios Suplido tantas necesidades En mi vida De una forma Amén Asombrosa Que yo mismo Ni las creo Pudiera contarle aquí un montón Pero no hay tiempo para eso Pues lo mismo que está diciendo Este Jan Tú crees Saber que ya Dios Te ha ayudado en el pasado Y eso Afirma tu fe Amén Así es Y también Podemos utilizar El versículo bíblico Que dice Que la fe viene por el oír El oír La palabra Y la palabra de Dios Así es ¿Cómo actuar entonces? Bueno Después que nosotros Tenemos conocimiento ¿Verdad? Del sacrificio de Dios Y tenemos esa certeza De que Ya Ya el Señor Nos ha perdonado Y que a través de Él Somos salvos ¿Qué sucede con nosotros? Si pecamos de nuevo O Después que Habríamos ¿Verdad? Después que habíamos comenzado Una vida con el Señor Pecamos nuevamente ¿Qué sucede con nosotros? ¿Cómo debemos actuar? Mira Es Es Muy interesante tu pregunta Porque Nosotros Con Verdad Como tú dices Este Ya sabemos que el Señor Nos perdona Y si nos arrepentimos Este Pero si nosotros Ya estamos de la mano del Señor Y pecamos Y pecamos otra vez ¿Verdad? Mira Yo Yo entiendo Según la palabra de Dios Que ya Dios proveyó Amén Y que Dios Como todopoderoso Él conoce Que nosotros Somos débiles Y que caemos Y que volvemos a caer Pero ya Él proveyó salvación Para nosotros Así que nosotros Podemos ver Y mirar Libremente A la cruz Y saber Y saber Que ahí podemos Encontrar Liberación Ahora Hay un lío en eso Ajá No se cree usted Que porque Jesús Lo perdonó Esto es peligroso Sí, sí No se cree usted Que porque Jesús Lo perdonó Ya usted puede Seguir haciendo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Dice Salomón Proverbios 4 18 Lo pueden ver en pantalla Más la senda De los justos Es como la luz De la aurora Que va en aumento Hasta que el día Es claro Y perfecto Eso quiere decir Que la persona Que es de Cristo Vive como la luz Del sol Va creciendo Sale por la mañana ¿Cuánto has visto El sol Pararse a la nueva mañana? No, no Nunca lo has visto Que diga Aquí yo me quedo Ya no me muevo Nunca mi hermano El sol sale Y sigue en progreso Hasta el mediodía Y después declina Así que la vida Del cristiano Debiera ser así Si usted cae Haga como David Dice la Biblia Que el único pecado Que se le encontró a David Y no lo volvió a hacer Fue el pecado De la esposa de Urias Y dice la Biblia Si usted la puede leer Que no lo volvió a hacer Porque se arrepintió Y le dolió en el corazón Y jamás aparece en la Biblia Que volvió a cometer Un pecado así Así que cuando nosotros Caemos en un pecado No volvamos a caer en el mismo Así Vamos a caer en otro Más adelante No Lo mejor es que no caiga Lo mejor es que usted no puede Oiga Dice la Biblia Que nosotros Estamos provistos Para que no pequemos Después que aceptemos a Jesús Amén Porque él lo proveyó Todo Para no pecar Amén Pero entonces Si pecamos Aboteremos Mira Este Sabemos entonces Que el pecado Trae dolor Que el pecado Trae sufrimiento Trae angustia Y trae destrucción Hay que le duele Exacto Pero entonces Como entonces Nosotros podemos Alejarnos De esas consecuencias Alejarnos del pecado Que es Lo que traen Las consecuencias Que nosotros Podríamos Podríamos hacer Bueno La lección Resume Esto para lograrlo En tres pasos sencillos Primero Dice Eliminar La causa del problema En otras palabras Debemos Alejarnos De lo que Sabemos Que nos hace pecar O sabemos Que nos hace caer Que son Que eso es cada cual En su Su vida personal Su vida personal Sabe cuáles cosas Lo hace caer Y tenemos que tener La confianza De que el Señor Si le pedimos al Señor Que el Señor Nos ayude Él va a darnos Todo lo que nosotros Necesitamos Para eliminarlo De nuestra vida Así que hay provisión También Hay provisión Como dijo Ricardo Al principio Hay provisión El segundo dice Comenzar de cero Comenzar de cero Ok Miren Aquí tenemos un versículo Muy interesante Que se encuentra En Ezequiel 36 Si lo tienen Si lo buscan Con nosotros Va a aparecer En pantalla Ezequiel 36 Versículo 26 Miren que interesante Dice de la siguiente manera Os daré un corazón Nuevo Y pondré un espíritu Nuevo Dentro de vosotros Quitaré de vuestra carne El corazón De piedra Y os daré Un corazón De carne Amén Wow Yo no sé Si ustedes entendieron O si ven La profundidad De este versículo Dios está dispuesto A darnos Un corazón Nuevo Un nuevo comienzo Él quiere darnos Ese nuevo comienzo Para que cada día Si es que pecamos Entonces podamos Comenzar nuevamente Y poder Este Agarrarnos nuevamente De su mano Y seguir para adelante Porque Él desea Que nosotros Seamos santos Como Él es santo Amén Así que Él nos ha provisto También Cuando uno conoce El asunto de Dios Cuando uno comienza A conocer a Dios A uno le duele El pecado Y la idea De este asunto Es que Mientras más nos duela Aunque nos duela Que sigamos ahí Para que entonces Podamos ser santificados Amén Y quedarme ahí Y ya tuve la certeza De que el Señor Me perdonó Si no es que Cada día Seguir alimentándome Del Señor Para poder seguir adelante Seguir creciendo Como dijo Ahorita Kelvin Que es como La aurora Que va creciendo Cada día No es simplemente Estancarme ahí Sino crecer Pedirle al Señor Que junto a Él Cada día yo crezca Entonces ya Tú estás hablando De una relación Es una relación íntima Es una relación Que no es Que no es De un día para otro Es todos los días Todos los días Y el Señor Es un proceso Que cada día Vamos creciendo Y es así Y es la realidad Que vemos como cristianos A veces Hemos visto Cuantas veces El mismo versículo Y lo hemos leído Y lo hemos leído Y cuando lo abrimos Otro día Y volvemos a leerlo El Señor nos habla nuevamente Y crecemos Porque esa es la manera En la que el Señor obra De manera misteriosa Y eso es lo que Dios quiere Que cada día Nosotros crezcamos más Y aprendamos más Y como tú dices Una relación O sea Cuando tú estás conociendo Una chica O tú estás conociendo Un chico Pues este Tú quieres conocer Tú quieres estar con esa persona Tú lo buscas Trata la manera de estar En contacto con esa persona ¿Qué pasa si tú comienzas a conocer a alguien Y la agarras de la mano de una vez? ¿Qué te va a hacer? Un pescozón ¿Verdad que es poco a poco? Sí, es poco a poco Tenemos que saber Que Dios está dispuesto También a esa relación Ir alimentándola Exacto Poco a poco Y dándonos Lo que nosotros Pues podemos recibir Así que Tenemos que cogerlo con calma Te dices ilustración Porque nosotros muchas veces Sin conocer a Dios Queremos ya que Él haga Montones de cosas Y Dios ¿Por qué tú no respondes? Y dame un trabajo Y dame otro Te pido, te pido, te pido Suave, suave Esto es un proceso Poco a poco Sí, es cierto Así es Mira Y ya estamos terminando Y podemos ir a La parte de opinión La salvación Es personal Qué interesante, ¿no? Y podemos hacer una pregunta Que dice ¿Por qué la experiencia de Judas Es relevante Para nuestra vida cristiana? ¿Por qué nosotros pensamos? O sea, ¿cómo vemos? Sabemos que Judas Estuvo con Jesús ¿Cuánto tiempo? Tres años y medio Tres años y medio Desde que Fue Desde que entró en el ministerio Pero fue un mercenario No importa lo que haya sido Judas El Señor lo llamó Y Judas estaba en contacto Directo Con Cristo O sea, él veía los milagros Él caminaba con Jesús Y La pregunta que les hice A mí me puso a pensar ¿Por qué la experiencia de Judas Es relevante Para nuestra vida cristiana? La realidad es que Por lo menos en mi caso Nosotros somos Judas Diariamente somos Judas Porque ¿Cuántas veces No hemos visto Lo que Dios ha hecho En nuestra vida? Sí Hemos visto cuántas cosas Dios ha hecho grandes En nuestra vida Que nos ha dirigido Que nos ha librado De muchos problemas Y aún así Dudamos de Dios Y le fallamos O sea, nosotros somos Judas Diariamente Es el mismo caso que Judas Judas estuvo tres años y medio Viendo todo lo que Dios hizo En su vida Y aún así decidió Lo que decidió Y traicionó al maestro Y nosotros hacemos Lo mismo diariamente Cuando Cuando negamos a Jesús En En todas las acciones Que nosotros cometemos A diario Así es Y por eso entonces Traemos esta Esta lección Por eso se ha discutido Esta lección Tan chévere hoy Porque nosotros sabemos Que tenemos Este Arrepentimiento O sea Dios pone en nosotros El arrepentimiento Y si nosotros pecamos Tenemos La cualidad O el beneficio De arrepentirnos Y el Señor Nos da Esa 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 prerrogativa De nosotros Decidir Arrepentirnos De lo que hemos cometido Y Judas Pudo haberlo hecho Pero no lo hizo Pienso que La actitud De cada ser humano Es importante Porque por ejemplo Judas A pesar de que vio Lo mismo que vieron Los otros once No tuvo la actitud Correcta El pensar de Judas Era diferente Al de los demás Y sin embargo Estaba rodeado De las mismas cosas Que los demás Veía los milagros De Jesús Comía con Jesús Andaba con Jesús Caminaba con Jesús Cuando iban a comprarle comida Ellos también iban O sea Él hacía todo Lo que hacían los demás Pero su actitud No fuera correcta Si comparamos a Judas Con un Pedro Un Santiago Un Juan Nos damos cuenta De que la actitud De ellos Fue diferente Ellos tenían Muchas cosas Que se aferraban A ella Pero muchos Con el tiempo Ellos fueron dejando Esas cosas Cosas que Judas No hizo Judas se aferró A lo que él quería Que él quería Que Jesús gobernara En Jerusalén Y que fuera el rey Porque eso es lo que Él estaba pensando Pero sin embargo Aunque ellos pensaban Quizás lo mismo Ellos no se aferraron A eso Sino que vieron en Jesús No la oportunidad Sino que vieron Lo que en verdad Él estaba presentando El Hijo de Dios Y por eso fue Que cambiaron su vida Y se arrepintieron De todo corazón O sea que Al punto que llegamos Culminante de la lección Es que cuando observamos A Cristo Jesús Entonces nuestra vida Tiene que decir Wow Este es mi Salvador Y yo tengo que dejarme Cambiar entonces Por Jesús Y entonces Culminamos diciendo Que lo principal Es Cristo Nosotros No podemos salvarnos A nosotros Nosotros no podemos Salvarnos a nosotros Es Cristo quien Pone en nosotros El querer Como el hacer Por su buena voluntad Exactamente Así que Como podemos ser salvos Solamente Mirando a Jesús Mirando a Jesús Y tenemos la conclusión Vamos a leer ese párrafo Este El último párrafo Dice Nicodemo fue Un erudito Versado en la tradición Y en las escrituras Pero cuando acudió Secretamente a Jesús El maestro Tuvo que demostrarle Que no estaba hablando Tan solo En forma teórica La infección del pecado Destruye El cuerpo Y el alma La serpiente de bronce Y Cristo En la cruz Son repulsivos Pero necesarios No podemos salvarnos A nosotros mismos Debemos reconocer Nuestra necesidad De ser rescatados Así como creer Y recibir El remedio divino La breve conversación Entre Jesús Y Nicodemo Revela Como podemos ser salvados Y tener plena confianza En lo que somos Amén Así es Así que De ahora en adelante Comenzaremos entonces A vivir Según la nueva vida Que Cristo nos ha dado Y si pecamos Tenemos el don Del arrepentimiento Y abogado Este fue el repaso De la lección De universitarios Así que Muchas gracias Nos despedimos Cuídense Gracias 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 ¡Gracias!